El cese al fuego bilateral propuesto por Petro como regalo de fin de año a los colombianos va a ser una desgracia. Ya cinco departamentos como Arauca, Norte de Santander, Chocó, Putumayo y algunas zonas de Antioquia que se encuentran en manos de estas organizaciones criminales y narcotraficantes, padecen una violencia muy superior al resto del país. Suspenderse las operaciones de la fuerza pública en esas zonas solo va a tener un resultado, la ampliación de la capacidad militar de estas organizaciones y la afectación de la vida y la tranquilidad de los ciudadanos de bien en esas mismas regiones. Esto es un embeleco, no lo verifica nadie y maniatar y restringir la acción de la fuerza pública es un error que no podemos repetir. Ya lo hizo el presidente César Gaviria en su mandato en 1990 y se multiplicaron los frentes de las FARC. Esta es la oportunidad de oro que ha venido esperando el ELN, las autodefensas, caitanistas y claro, las FARC para aumentar su poder militar y la ocupación del territorio. El anteproyecto que presentó la administración Petro a finales de noviembre muestra una visión matizada de lo que Petro planteó en su campaña presidencial. Se acoge de alguna manera una teoría del sistema de pilares que durante bastante tiempo el desarrollo ha venido promoviendo, pero tiene muchísimas incertidumbres. El concepto, para resumírselo a la audiencia, es el de eliminar una competencia que existe hoy entre el régimen de prima media que maneja comprensiones y el régimen de ahorro individual que manejan los fondos privados y de manera que todos los cotizantes aporten en este proyecto que está por ahora tentativo hasta cuatro salarios mínimos o la cotización equivalente a cuatro salarios mínimos directamente a colpensiones con un régimen de prima media y el excedente para quienes tengan mayores ingresos se mantendría en un pilar complementario que llaman ellos que serían los fondos privados de pensiones. Entonces ese esquema general se ha venido debatiendo hace por lo menos 10 años en el país, se había avanzado muy poco y en lo que plantea Petro hay unas incertidumbres muy importantes. Primero porque es de nuevo un poquito la tesis de vender el sofá, el gran problema del régimen pensional en Colombia es el régimen de prima media, que es un régimen que genera una enorme cantidad de subsidios para los pensionados de mayores ingresos con base en las cotizaciones que hacen los pensionados de menores ingresos. Ese sistema no hay ninguna mención, digamos, en los anteproyectos del gobierno Petro de sobre cómo se piensa regular o modular la cotización en ese sistema. Y pues viene el tema enorme de qué va a suceder con los saldos individuales que ya hoy día están capitalizados a nombre de los ahorradores individuales en el sistema de ahorro individual, que son más o menos 350 millones. No nos dice el proyecto con claridad qué destino tendrían esos ahorros individuales. He escuchado en algunas pruebas de la Comisión de Empeabilidad del Ministerio de Trabajo que esos saldos se quedarían en cabeza o reflejados en cabeza de los individuos que hicieron esas cotizaciones. Estaba apenas lo más lógico y justo, pero realmente en este momento hay mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que sí obtiene con este sistema que les digo de desplazar las cotizaciones hasta cuatro salarios mínimos al final solidario? Pues de alguna manera llena el déficit que genera colpensiones anualmente al presupuesto nacional. Hoy por hoy, dependiendo del año, Colpensiones recibe un subsidio mensual de la Nación, pues muy importante para complementar el pago de las mesadas. Entonces, al desviar los recursos de los aportantes de hasta cuatro salarios mínimos, llenaría ese déficit y le quedaría un excedente que le permitiría hacer la ampliación que ha propuesto en el Pilar Solidario para darle medio salario mínimo a más o menos entre dos y tres millones de personas de la tercera edad. Pero ese es un sistema de coger una plata que debería ser prima técnica o reserva técnica hacia el futuro y gastárselo en el presente para atender las necesidades de estos colombianos, muchos de los cuales o no han cotizado o cotizaron de manera insuficiente en términos de semanas o en términos de IBC suficiente para poder recibir una pensión de vejez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es un poquito la tesis de coger la liquidez del sistema ahora para hacer esta expansión a los colombianos menos favorecidos. Y a mí el sistema me molesta o la propuesta de Petro me molesta mucho porque no atiende el problema de fondo. El problema de fondo en Colombia es el fracaso de generar empleo formal de calidad. Aquí tenemos, podemos hablar de que un 75% de la población económicamente activa por fuera del contrato de trabajo regulado por el código sustantivo que no hace aportes ni a la seguridad social en salud ni a la seguridad social pensional. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que así fueran cotizaciones pequeñas, los ciudadanos tienen que entrar a contribuir a un sistema pensional como es en el mundo entero para poder aspirar a recibir algo de eso. Entonces, el proyecto se va a plantear ahora en la primera legislatura del año, pero sí deja muchísimas inquietudes sobre esos dos vacíos que menciono. ¿Qué va a pasar con el ahorro existente de 350 billones de pesos de las cuentas en el régimen de ahorro individual con solidaridad? ¿Y cómo se va a sostener un sistema que empieza a gastarse el recurso de caja en unos pagos que no tienen, digamos, ninguna reserva técnica? El comentario de la ministra Corcho a las graves acusaciones y denuncias de Paola Costa, presidente de Acemi a la revista Semana, sobre los 2,6 billones de pesos de presupuestos máximos o sus adiciones que no han sido pagados a las EPS del sistema que están actualmente en operación, desconcierta y demuestra su total desprecio por el Estado de Derecho. Insinúa la ministra que como el sistema ha liquidado otras EPS en el pasado y que esas deudas quedaron pendientes de pago por las entidades que fueron liquidadas por el Estado colombiano, pareciera insinuar que no tiene que pagar los actuales ajustes de presupuestos máximos que fueron presupuestos y disposiciones fijadas por el gobierno nacional y que están claramente adeudadas a estas entidades que son las que nos garantizan a todos los colombianos en el contributivo y en el subsidiado a la prestación de los servicios. Es una causal la que invoca o insinúa la ministra que puede dar lugar válidamente a graves demandas de responsabilidad contra la nación colombiana. No podemos permitir que el gobierno Petro y su ministra, su superintendente y las distintas divisiones técnicas del Ministerio de Salud se presten para la destrucción de la estabilidad financiera de las EPS, porque el perjuicio es directo e inmediato, no sólo para la cadena de valor del sector, hospitales, clínicas, fabricantes, agentes logísticos, farmacéuticas, sino claro para la vida de los colombianos. Es una vergüenza lo que está sucediendo con el manejo de la salud en Colombia en el gobierno de Gustavo Petro.